a mil colones lo que es la cerveza todo lo que es la cerveza nacional a mil colones a mil colones y por supuesto se podrá bailar toda la noche con buena música con todos sus amigos, sus amigas así que ya lo saben, feliz semana porque los días de semana se vive y se disfruta en el sabor de ti colones vamos, seguimos, seguimos, seguimos vamos a llamar el avión que nos va a la sántima es el venganza del señor el señor de Alejandro Fernández así es Diego no me ganan esto viene el disco a cantar por acá